Preocupados. Así están los taxistas de Ciudad Neili, Paso Canoas, Laurel y La Cuesta. La situación que se vive con el nuevo coronavirus los tiene sin trabajar. Los recursos no alcanzan para hacer frente a las obligaciones. Tienen más de 15 días de no percibir ni un centavo. La situación es crítica en esta zona. Tenemos que pagar agua, tenemos que pagar luz. Muchos debemos los carros al banco, no tenemos cómo pagarlos, no sabemos cómo vamos a hacer. Y la situación es crítica. En realidad, muchos compañeros ya nos han dicho que no saben qué hacer porque no están percibiendo ni 10 mil colones por día, imagínense. Aquí tanto los compañeros choferes como los concesionarios estamos muy preocupados por la situación. El momento que viven estos trabajadores de servicio público los llevó a solicitar ayuda al gobierno de Carlos Alvarado, recordando que ellos están en una de las zonas más pobres del territorio nacional. Una colaboración. No es dinero, es efectivo, pero sí que nos ayuden porque estamos viviendo la misma situación económica de todo el país. Aquí vemos que ningún taxista está trabajando. Entonces, en este momento nos unimos al problema del país. Tenemos 15 días, hoy cumplimos 15 días de no salir de nuestras casas y no poder llevar el sustento de comida a nuestros hogares. Tenemos familias y obligaciones y responsabilidades que adquirimos. Entonces, queremos hacer un llamado al gobierno. A usted, señor presidente, acuérdese de nosotros los taxistas que estamos en carretera, que vivimos de esto y es el sustento de cada día de nosotros. Nosotros estamos pidiendo a ver si hay alguna entidad de gobierno y dirigido más que todo al presidente de la República, don Carlos Alvarado, de que tire las miradas hacia el sector un taxista. Para nadie es un secreto que en la zona sur, específicamente aquí en Corredores, somos la segunda en pobreza después de Talamanca. Entonces, hemos estado económicamente muy, muy mal, tanto concesionarios como choferes. Entonces, ¿de qué forma nos pueden ayudar? Esperemos que el gobierno pueda escuchar nuestro llamado y que nos pueda hacer una ayuda. No pedimos dinero, o sea, en lo que nos puede ayudar simplemente. En días pasados, TV Sur Noticias también publicó una preocupación similar, que viven los taxistas en Pérez Celedón.